No, 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 no. Eso no, 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 no. Y con eso yo no relajo. Con eso yo no relajo. Con los muertos yo no relajo, mi amor. Hola, dime, burpu. Hello, un saludo. ¿Cómo que saludo, cabrón? ¿Quién es? Sanito. Ajá. ¿Y cómo que saludo, cabrón? ¿Qué quiere que te diga? ¿Arranca pa'l carajo? Así de una, como tú eres a fuego. No, papi, yo respeto. ¿Estás bien, mi amor? Todo bien, chico. Qué bueno, qué bueno. Lo que pasa es que me pone nerviosa porque siempre me esconde en la cámara. Chico, no es eso, que tengo la luz apagada y no quiero que huele bicho al puti y me vea. Mira, burpu, ¿qué está pasando? Mira, dímelo, el Tony. ¿Tú no eres gallo? ¿No eres gallo, cabrón? No seas tan cabrón, pibe. Dime, mami, ¿qué pasó? ¿Quién soy yo? ¿No te acuerdas de mí, verdad? Claro. Te digo, te digo, te digo el sector. Te digo sector. Tú sabes. Ok. Con la pampara. ¿Pero? ¿Tú estás afuera? Claro. Estoy por ahí ya, tú sabes. Nacho, papi, en Belén, 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 a ti va a decir algo. Dime, cuéntame. No te voy a sentir mal, pero... Nacho, estoy bien, pero necesito chavito. ¿Qué pasó? Que me envíes algo, bendito, tengo el cachavo ahí abajo, tengo el cachavo. Yo no tengo el cachavo de puta, yo lo que tengo es el cachavo de móvil. Pues yo tengo. Pues yo tengo que mandar a la dueña mañana que le ponga el de eso y ya. Espérate. Y te mando algo. Espérate, espérate. Por DM, me envía por DM. ¿Cómo es que tú te llamas Macho Full? Macho Full, me envía por DM. Déjame, déjame sacarle el escrincho, espérate. Que esto... Mañana voy a poner... Mañana voy a poner el bro y le voy a decir el bro, el bro, el dame que... Que el pibito... Dale, dale, que no sea cabrón, que no sea cabrón, que no sea cabrón. Bueno, mañana te voy a llamar con él y le voy a decir... Te voy a bajarle un fa, para que le dé un fajazo. Dale, dale, bota, trivenito. Bota, te te amo, bebé, me tira. Tú sabes que sí, cabrón, yo no sé cómo es yo de corazón siempre. Gracias, mi amor. Tú sabes que nunca te hemos dado un no pa' ti. Gracias, mi amor. Gracias, papi. Oye, te pasas jodiendo, jodiendo a Gallo. Gallo, yo no lo soporto ya, ¿viste? Mira, oficial Full Full, cuídate, mi amor. Dale, mami. Dale, bebé. Oye, Gallo me tiene aborrecido. Pero, ¿por qué? Chico, la cara es una mierda, cabrona, bro. Siempre está mejor que el pe... Me gustaría verlo para meterle en la cara cuatro fetones. Bendito. Tío de... No. No, pero mira quién es ese, Edwin. Cabrón, no te metes presentado, papi. Pibio es panamijo de año, cabrón. No te estás jodiendo a ti. Mira. Él no es tío de Eva. Nada de jodiendo. Ah, no, porque me llamo el cojón. Tú sabes que yo me explico rápido. Yo estoy diciendo que siempre estás pidiendo que siempre. ¿Qué le importa a la gente? Gracias, Luis. Nosotros somos socios de año. Luis Serrano, gracias por la propinita. Mira, papi, pues te tiro... Te envío mi número por 10, papi. Te amo. Mira, por 10, dale, papi, dale. Dale, bebé. Dale. Ya, lo, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? Pues, güey, yo no tengo la culpa. Mira, Chica Cruzí. Dime, papi, que es la que hay tanto tiempo, cabrón. No, tanto tiempo. Yo sigo teniendo el mismo Instagram. Sigo haciendo la historia. Acho, papi, es que... Trabajando, pero esto es la y yo... Mira, Luis me pido una copilita por cacha. Gracias, Luis. Bendito. Es que soy un patito pobre. Mira, en verdad es tío... No es tío de este cabrón. Es jodiendo, no, ese es jodiendo. Ay, chica. La gente se la está comiendo. Mira, miramos. Acho, estoy bien pelado. Te va a re... Está chapeando. Entra el live, le saca pa'l lepesito, lo quita pa'l carajo, ¿sí? No, por favor, sí, yo estoy haciéndolo desde hace rato. Yo hice un live primero, hice otro. Tienes el mismo chinchero, cabrón. Chica, pues, es que me gusta verte a ti, no ver ese guineo, ¿me entiendes? Lo que pasa es que hoy me siento mal a Nishkin. Lissandra Vázquez, gracias por la propinita. Burbu, ya lo... Quiero verte... Yo quiero verte el pelo ese. ¿Cómo? Hombre, eso. Seguro. Lissandra, gracias, mi amor. Ya no, no, la... Cabrón. Ya lo moño... Estaba matando gente o asaltando barcos. Estaba aplaudiendo, abuela. Lo que pasa es que, irá, no ha hecho más el... ¡Uuco, tú, uuco, tú! Paloma ese y tal. Mira, vuelvo, vas a... Vas para vivir urbano. Eh... Bueno, ¿tú me vas a buscar? Eh... Sí, yo te... Pa... Pa' por tú, pa' por tú, el 25. Vamos pa' allá. Pero, espérate, pero, espérate. Lo sigamos, espérate, 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 espérate. A la Bahía Urbana, ¿tú me estás hablando? Sí, que viene pa' que tú estés bien enterrado y todo eso. Mira, ¿en serio? Sí, viene errado y todo eso. Ah, pues, pues, cómprame ropa y... Te voy a comprar ropa y todo, hasta los panties que te gusten a ti de pink. Yo no uso panties pink, pink y la usan las yal. Mira, no, el 25, pa' por tú. ¿Para dónde? Pa' por tú, pa' Ponce. ¿Para dónde, dónde, cómo se llama, cómo se llama? Por tu, Eva, por tu. Por tu, va. Por tu, va. Por el tuyo, cabrón, ¿a qué te gusta? Pues sí. Dale, mi amor, dale. No, va, 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 va a antaripar de gente. Ya está, cuídate que... Mira que...